En el 2019, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad anunció la construcción del Centro Deportivo Comunal en Pedregoso de Pérez Celedón. ¿Qué pasó con este proyecto? Durante la realización del primer foro regional de comunalismo del Bicentenario, se llevó a cabo en el Cantón una actividad y le consultamos al director nacional de Inadeco, Franklin Corella, sobre el mismo e indicó que se está en la primera fase de elaboración, por lo que se esperaría tener este modelo en unos dos meses listo. El jerarca indicó que se están analizando dos opciones, con la Asociación de Desarrollo de la Localidad y la misma Escuela de Fútbol. Una opción sería intervenir la cancha para llevar a cabo el proyecto, para ello las dos agrupaciones tendrán que ponerse de acuerdo. De no concretarse esta primera, se harían las obras en el Salón Comunal. El proyecto está en la fase de elaboración, el CDC de Pedregoso, se articuló con la asociación o el Comité de Fútbol de ahí, que estaba vinculado inclusive con el tema de don Keylor Navas, con algunos fondos. Se estructuró un modelo y está en la fase de presentación. Nosotros esperaremos que en un par de meses ya esté finiquitado y también se están explorando opciones. Una opción es intervenir la cancha con un modelo de contenedores que permita desarrollar todo un complejo deportivo con canchas sintéticas y locales comerciales. Y en el caso de que no se dé, porque tienen que ponerse de acuerdo las dos organizaciones, la Asociación de Desarrollo y la asociación, en este caso, que es el Ministerio de las Cualitas de Fútbol, si no se entraría a intervenir el Salón Comunal poniendo una cancha sintética retráctil, o sea, que se quite y que se pone y que sea el primer CDC. La proyección está para que a finales de este año sea el Estadio de Pedregoso la sede de la Liga Comunal de Minifútbol. Para este Centro Deportivo Comunal la institución destinará 133 millones de colones. Eso sí, se esperaría un aporte a las agrupaciones, pero todo esto se está analizando. Y eso sería el aporte de Dinadeco, más el aporte que puede dar la escualita de fútbol, más otros recursos que se puedan manejar. Dependiendo de la naturaleza del proyecto, la intervención de la cancha sí es muchísimo más grande, el proyecto puede andar en unos 200 y algo millones, si es solo el gimnasio sería muchísimo menos, alrededor de unos 130, y va a depender evidentemente del proyecto con el cual se avanza. Se espera que a finales de este año el proyecto esté listo y en funcionamiento, con el fin de que se convierta en la sede de la Liga Comunal de Minifútbol. Está pensado en un campeonato nacional con eliminatorias locales, tanto regionales como cantonales, de selecciones comunales, tanto femeninas como masculinas, en diferentes edades, para la Liga Comunal de Minifútbol. Una de las características es su versatilidad, de manera tal que en un mismo espacio puedan tener cabida distintas disciplinas deportivas, brindando una experiencia innovadora a sus participantes. Este centro en Pedregoso sería el primero de este tipo en la zona sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!